Muy bien. Buenos días. Voy a empezar la segunda parte un poquito más dura que la de Lola. Pero bueno, yo pienso que tan útil hoy como la de ella, puesto que lo que vamos a tratar es los aspectos de calidad de los recursos educativos que nosotros construimos o que tenemos que seleccionar. Mi nombre es Ana Fernández Pampillón. Soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Fui una de las primeras tutoras virtuales en el año 2000 de la UNED. Y por tanto en España tuve la oportunidad de construir el campus virtual de la Universidad Complutense de Madrid y trabajar con todos sus profesores en la creación de materiales educativos y cursos durante ocho años. Y después formé parte como coordinadora de un grupo de trabajo de AENOR, de la Asociación Española para la Normalización, donde se creó un estándar de calidad de materiales educativos digitales, que es un poquito lo que vamos a trabajar hoy. Y bueno, luego imparto clase en una especialidad en el máster de letras digitales en la Complutense, en la especialidad de aprendizaje electrónico de e-learning. Les cuento todo esto porque básicamente lo que les voy a dar es mi experiencia. Entonces, para que sepan un poquito el background y cualquier cosa que necesiten, que yo dentro de mi experiencia pueda ayudarles, pues fantástico. O sea, que va hasta ahí. Quiero decir que ustedes saben bastante más que yo de metodologías docentes, de docencia. Entonces, yo lo que quiero es justo el otro aspecto que también hace falta cuando trabajamos en el mundo digital. Bien, la sesión de hoy, en principio, la había pensado plantear en tres partes. Primera parte, vamos a, nada, una cosita rápida, diez minutos. ¿Por qué calidad? ¿Por qué estamos aquí haciendo un taller de calidad? Exactamente, ¿qué es calidad? Y ¿cómo logramos calidad? O sea, una cosa práctica, ¿no? Plantearnos. Y luego ya en la segunda parte lo que vamos a hacer es conocer esas cualidades que tienen los materiales educativos de calidad. Y la tercera, o entre medias, ¿cómo logro yo que los materiales que estoy construyendo darles esas propiedades o cualidades de calidad? Que no es tan fácil. Ahí a veces hace falta un poquito de aprender copiando, como nos decía Pablo. Y también mi propia creatividad, que la creatividad de los profesores, por mi experiencia, no tiene límites. Entonces, pues seguramente seréis capaces de resolver muchos problemas. Las preguntas que tengáis, me paráis en cualquier momento. Nada, se levanta la mano y se pregunta. Porque va a ser un poco denso y tal vez al final, pues no se os haya olvidado. Bueno, pues entonces, antes de empezar con por qué calidad, me gustaría pedirles en dos minutos, si podrían, no sé si han tenido la oportunidad de ver la lección del sistema de casos del alemán. ¿Cuántos de ustedes son profesores de lenguas? Vale, pues esos van a ser los peores, los más críticos. Si pudieran valorar, tres cositas, en una hoja de papel o bien de su cuaderno, si la pueden arrancar porque me gustaría llevármela, si es posible, o si no tienen cuaderno, levantan la mano y yo les doy una. En tres minutos, si pudieran calificar de cero a cinco el material que pudieron espiar ayer. En la línea de abajo, o sea, un número de cero a cinco, un número. En la línea de abajo, un punto fuerte, un punto fuerte del material. Y en la línea de más abajo, o sea, en tres líneas, un punto débil. Dejamos tres minutos porque supongo que ya lo tendrán. El que no haya podido verlo, pues nada, esta parte se la salta. Cero al cinco. O sea, la idea es escribir en tres líneas. Del cero al cinco, ¿qué puntuación le daría yo? ¿Cómo lo valoraría su calidad? En la línea segunda, un punto fuerte que yo valoraría especialmente. Y en la tercera línea, un punto débil. Es curioso, ¿no lo ven? Vamos, había pensado luego hacer otra cuestión, pero les voy a leer las puntuaciones. Dos con cinco, cinco, tres, tres, dos, me ha dado un seis. Lo paso a cinco, lo paso a cinco. Bueno, respecto a los puntos fuertes, no coincide ninguno. Bueno, hay dos que coinciden, que se puede ver en repetidas ocasiones, pero el resto no coincide. Y en los puntos débiles... Uf, nada, no coinciden. Algunos son incluso completamente opuestos. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué quiero enseñar? Bueno, aparte de que quería tener un poquito de feedback de ustedes, que son los expertos en didáctica. No coinciden. O sea, se ha puntuado desde un dos hasta un cinco. Un dos es un suspenso. Un cinco es excelente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, definir qué es de calidad es tremendamente difícil, por la enorme cantidad de subjetividad que eso implica. Significa esto que no es posible definir la calidad. Cuando estamos en un museo de pintura y vemos un cuadro, a unos nos gusta y a otros no. Pero, ¿podemos evaluar si ese cuadro es bueno? ¿Es de calidad? A pesar de todo, sí. Es decir, y eso fue lo que ocurrió cuando el grupo de trabajo 12 de AENOR se reunió para definir qué era calidad. Sí, se puede definir un conjunto de cualidades mínimas que objetivamente todos estamos de acuerdo en que debería tener un material de calidad, un recurso de calidad. Pero hay otra parte que es tremendamente subjetiva y que a unos no sirve y a otros no. Ténganlo en cuenta cuando hablemos de calidad de materiales educativos digitales. Pero también ténganlo en cuenta cuando construyan su recurso para sus estudiantes. A algunos les va a servir y a otros menos. Pero si al menos mantenemos los criterios mínimos de calidad, ¿qué es lo que ganamos? Entonces, paso a la primera pregunta. ¿Por qué calidad? Si como vemos es dispar, si cada uno pensamos una cosa y recibimos una cosa. Yo básicamente he puesto por nuestra experiencia cuatro puntos. Miren, primero, porque realmente rentabiliza el inmenso esfuerzo que es crear materiales educativos de calidad. Todos tenemos experiencia que para un simple PowerPoint uno se pasa por lo menos cinco horas. Entonces, ¿qué es rentabilizar? Pues que ese PowerPoint lo puede utilizar muchas veces, con el mínimo esfuerzo de modificación posible. Bien, los criterios de calidad, el estándar de calidad, mejora sustancialmente la posibilidad de rentabilizar nuestros recursos educativos. Y eso ya es importante para nosotros como profesores. Y, por supuesto, hablo en general también para el mundo de los desarrolladores de contenidos educativos digitales. Con mucho más, porque hacen más profit, ¿no? Más ganancia, ¿no? La segunda de las cuestiones es que nos va a ayudar a que el aprendizaje sea más eficaz. Es decir, nuestros alumnos, con lo mismo que teníamos en la cabeza que queremos transmitirles, lo van a aprender más fácilmente, mejor, en menos tiempo. Les va a costar menos. Ahora veremos por qué. Además, va a servir para casi todos, a un mayor rango de estudiantes. ¿Por qué? Entre otras cosas, contiene cuestiones de accesibilidad. Significa que el contenido pueda ser perceptible, comprensible, operable y técnicamente estable para los alumnos. Entonces, alumnos que son ciegos, que son cognitivamente más lentos, que son discapacitados motores o sordos o personas sordas, van a poder acceder a ese contenido. Pero, magia, una de las cuestiones que descubrimos en nuestros experimentos es que resulta que todas esas cualidades de accesibilidad, que en principio eran para personas con discapacidad, mejoraban notablemente los resultados de aprendizaje de las personas que no tenían discapacidad. Eso fue espectacular. Yo fui una de las que quería que la accesibilidad fuera como un manual aparte. Y ahí me tuve que pelear con los representantes de accesibilidad de la ONCE y todo, que me ganaron, afortunadamente. Y dijeron, no, 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 la accesibilidad tiene que ir imbricada, entretejida, Ana, porque no hay calidad si no hay accesibilidad. Y tenían absolutamente toda la razón. O sea, que lo que estábamos haciendo en principio para personas que tenían discapacidad, pues resulta que es que mejoraba notablemente para todos nosotros, tengamos o no tengamos discapacidad. Y entonces, esa es la tercera. Y la última es que sus productos van a ser mucho más robustos tecnológicamente y, sobre todo, menos dependientes de la tecnología. Y esto es clave, porque la tecnología tiene una vida muy corta. Yo hago un producto para estas pizarras que había, no sé si se acuerdan, de hace unos años, y dentro de cinco años ese producto lo comemos con patatas. Entonces, una de las cuestiones que hace el estándar es marcar que nuestros productos sean lo más estándares posibles, para que, aunque cambien las plataformas sobre las cuales los van a utilizar, yo puedo seguir utilizándolo. Porque el ciclo de vida de un material educativo es inmensamente más grande que el ciclo de vida tecnológico. Por tanto, a pesar de que hay una disparidad respecto a si un producto es bueno o no, al menos hay algunas cuestiones que hacen que todos los materiales puedan ser mucho mejores. Y a nosotros, como profesores y a los desarrolladores de productos educativos, pues realmente nos van a facilitar la vida. Y, por supuesto, a los alumnos, claro. Bien. Y entonces, ahora ya paso a definir qué es calidad. En general, un producto cualquiera es de calidad si satisface las expectativas de los usuarios. Esto funciona. Si yo lo que hago es que sin mirar tengo que, puedo pulsar sin mirar, etcétera, el producto es de calidad. Si tengo que mirar, o ya. Bueno, en el mundo académico, en el mundo educativo, un producto es de calidad si satisface las expectativas de los estudiantes y de los profesores. Y para eso hemos definido que hay tres tipos de expectativas didácticas. Yo quiero que mi material educativo sirva para ayudarme a enseñar. Y los alumnos quieren que puedan aprender mucho mejor, más fácilmente, con menor esfuerzo cognitivo. El menor esfuerzo cognitivo posible para dedicarlo al aprendizaje de las nuevas materias. Una serie de cualidades tecnológicas, lo que hemos dicho, sea estable tecnológicamente y sea durable, que lo decía Pablo ayer también. Y las cualidades de accesibilidad. Ahora veremos qué es accesibilidad. Vamos a entrar directamente en accesibilidad. Le voy a dar un poquito más de estrés a la parte de accesibilidad, porque parece que es la que, como en la didáctica ustedes son expertos, pues yo esa se la dejo para el silencio del estudio y entro un poquito más en lo que podría ser más duro. Bien, la accesibilidad se define formalmente. Un material educativo o un recurso educativo es accesible si es perceptible, si es operable, si es comprensible, entendible y si es estable o robusto tecnológicamente. Que sea perceptible significa que a todos nos tiene que llegar el contenido por al menos uno de los sentidos. Y que lo que recibamos, lo entendamos, no sea chino, que sea operable significa que ese producto, porque piensen que estamos hablando en un mundo digital, entonces que ese producto lo pueda utilizar con toda su funcionalidad. No que unas cosas me funcionan y otras no. Justo me lo he pasado aquí al table y al table esto, algunas cosas funcionan, otras no. Sea totalmente funcionable. Y esto es muy importante también para las personas con discapacidad que necesitan productos de apoyo, tanto software como hardware. Nuestro recurso tiene que funcionar, tiene que ser funcional con todos los dispositivos que se utilicen para acceder a ese producto. Que sea entendible, que sea comprensible, eso es algo fácil y que sea estable técnicamente lo que hemos dicho. Aunque yo cambie de dispositivo o el material no va a tener fallos, aunque el usuario se equivoque manejándolo, no se va a ir a la porra. No se me va a... Tiene errores manejándolo, no pasa nada, te informa del error y el producto continúa. Eso no es tan fácil. Pues eso es lo que es accesibilidad. Por tanto, tiene que cumplir esos tres requisitos un material educativo para que sea accesible. Bueno, les preguntaba, pero esto lo dejan para el silencio del estudio. ¿Es accesible esa elección de casos? De todas maneras, hoy veremos. Y aquí la relación entre calidad y accesibilidad. Yo lo que aprendí de mi trabajo en AENOR es que efectivamente no es posible tener un producto de calidad si ese producto no es accesible, es imposible. Entonces, lo que se hacía en modelos anteriores, uno de los criterios era el de accesibilidad. Por ejemplo, había modelos que tenían ocho criterios de calidad y uno era el de accesibilidad. Claro, nadie lo consultaba porque es muy complicado ver si un producto es accesible. Pero entonces decían, sí, es de calidad. Bueno, a lo mejor el criterio ocho no. No, no, aquí es imposible. Es decir, es imposible con este estándar. O sea, o es de calidad, o sea, si es de calidad es accesible por narices. Entonces, ¿por qué? Ya veremos. Está todo metido unas cosas dentro de otras. ¿Vale? Y ahora la siguiente pregunta es, muy bien, Ana, nos has convencido. Creo que esto de la calidad es importante porque me aporta muchas cosas y ya sé lo que es calidad, incluso lo que es accesibilidad como una parte de la calidad, pero ¿cómo logro yo que el PowerPoint que estoy haciendo, que el REA que voy a hacer con Excel Learning sea de calidad? ¿Cómo lo logro? Pues conociendo las cualidades que hacen que un producto sea de calidad, que un material sea de calidad. Y ahí ya sí que no nos queda más remedio que trabajar y entonces eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Les hemos repartido, no, este no, este sí, una especie de lista de chequeo, ¿verdad? Un checklist, ¿vale? Este checklist, este checklist, es que voy a ir un poquito para adelante, tiene organizados todos los criterios, todos los cualidades de calidad en 15 criterios, ¿eh? Lo pueden ver en 15 criterios. Hay 87, o sea, se han definido 87 cualidades de calidad, es decir, no es una cosa trivial. Normalmente, ¿cómo aprendo yo o cómo me meto en qué cualidades tiene que tener mi producto? Yo siempre recomiendo, cógete un material educativo. Yo os he propuesto la lección de casos. Ya veremos por qué. Cógete un producto y evalúalo. Critícalo. Cógete uno tuyo. Ponte a criticarte. ¿Qué funciona y qué no funciona de tu producto? Pásate el checklist. Te va a llevar 45 minutos la primera vez. Las siguientes veces lleva menos. En los test que hemos llevado, unos 30 minutos, has visto el material y has comprobado la calidad. Pero la primera vez son 45 minutos. Ahora, ya les digo, se me queda en la cabeza qué tengo que hacer para cumplir la mayor parte de esos criterios. Así que yo la tarea que les propongo, porque en una hora no nos da tiempo, yo voy a entrar en lo más complicado, pero en una hora no nos da tiempo. Lo que yo sí les propongo es que tranquilamente cuando lleguen a casa cojan un material suyo o el de la lección de casos del alemán y pasen ese checklist y lo critiquen. Y si alguna cosa no entienden, pues me escriben, que yo se la explico. Y cuando lo hayan pasado, cuando construyan el siguiente material, les aseguro que les ha cambiado la cabeza. Que es lo que me pasa a mí. Cuando hago los propios PowerPoint, este mismo, lo veo lleno de fallos. Ahora veremos algunos. Pero sé cuáles son. Entonces, cuando yo tengo que crear el material para los estudiantes o para los proyectos de innovación educativa que llevamos a cabo, ya sí sé que tiene que llevar el producto. Bueno, entonces la tarea que yo les propongo es, ya sé que no nos ha dado tiempo a ver esta lección, pero me gustaría que chequearan la lección de casos. Que chequearan la calidad. Pero antes de entrar en eso, hay otra cosa que sí me gustaría que estuviéramos claro. ¿Qué es un recurso educativo digital? Un recurso educativo, bueno, en abierto, es que está en abierto, que lo puede usar todo el mundo en contra de pago. Pero ¿qué es un recurso educativo digital? Nosotros en la norma hablamos de material educativo digital. No es cualquier cosa. Porque en general, un recurso digital es todo material codificado para ser manipulado, consultado en una computadora. ¿Vale? Eso es un recurso digital. Cualquier cosa que está en Internet es un recurso digital. Y uno dice, pues es educativo, porque yo puedo coger una imagen y lo aplico a mi docencia. Por tanto, es educativo. Cierto. Entonces, prácticamente todos los recursos deberían ser educativos. Porque, repito, el profesor, su imaginación no tiene límites. Y entonces es capaz de utilizar cualquier cosa para enseñar. Pero no es así. Un recurso educativo digital, vamos a restringirlo, es todo aquello que ha sido creado para conseguir un objetivo didáctico. Para lograr un objetivo didáctico. Entonces, restringámonos solamente a eso. A los materiales que hemos creado para lograr claramente ese objetivo didáctico. Entonces, ya lo puedo criticar, porque entre otras cosas puedo pensar si con ese material se logra o no en ese tiempo. Y para esos alumnos, el objetivo didáctico. Entonces, eso es lo primero que, bueno, un poco creo que teníamos que tener en la cabeza. Y otra cosa es, ¿y qué entendemos que tiene un recurso educativo digital? Pues, en mi opinión, al menos tres partes. Puede no tener... Ahora veremos dos. Primero, tiene que tener una descripción didáctica muy clara, que es lo que ayer se utilizó en la parte de búsqueda de repositorios. ¿Os acordáis? El objetivo, los destinatarios, si tiene instrucciones. Bien, primero tiene que tener ese objetivo y una descripción didáctica. ¿Vale? Si no, no es un material educativo. Será un recurso digital para otra cosa, pero no es educativo. Y ya luego, las siguientes partes. Tiene que tener una parte de actividades de aprendizaje y posiblemente una parte de evaluación. Al menos uno completo lo tendría todo. Y entendemos por actividades didácticas, pues ya lo saben ustedes, las de absorción, las de poner en práctica, conexión, etc. Y la parte de evaluación es la parte de comprobación si el alumno ha logrado el objetivo didáctico. Eso es básicamente, para que todos tengamos claro lo que es un recurso educativo digital y a lo cual se refieren estas cualidades de calidad. No en otro tipo de recursos. Entonces, ¿cuáles son las cualidades? Bueno, el INTEF ha creado una página web extraordinaria con una introducción a cada uno de esos grupos de cualidades o criterios, que yo también les invito en el silencio del estudio a consultar. La página tiene en la parte izquierda, ven un menú con los criterios. Y luego, si entran en cada criterio, hay una pequeñita explicación que está muy bien. ¿Qué cualidades se refiere ese criterio? Entonces, para entrar es una introducción magnífica. Eso sería un poco como se ve los criterios. Y esta es la Diana que nos hablaba Lola. Esto es el resultado, o diagrama de araña, este es el resultado de una evaluación de un material educativo, concretamente de la elección de casos. La evaluación de cada uno de los aspectos. Fíjense, en la norma hay 87 cualidades, no son pocas. Y se reúnen, repito, en 15 criterios. La buena noticia, se puede medir de forma bastante objetiva. Los experimentos que hemos llevado a cabo, pues hemos conseguido, digamos, en un nivel de objetividad entre 0 y 10, un 6. No está mal, no está mal. Se puede decir, es bastante fiable. Y la herramienta que ustedes tienen en la mano y la estándar, proporciona un checklist con todas esas cualidades para poder medirlas. Y una descripción. Fíjense, bueno, este es el grupo de personas que trabajó en la norma. Otra cosa que creó es un perfil del profesor. Es decir, lo que tienen en sus manos no es realmente el checklist del estándar, sino una simplificación orientada a usuarios tipo docentes, tipo profesores. Quiero decir que podría haber usuarios desarrolladores que ya tendrían que tener más conocimientos a nivel de accesibilidad y a nivel técnico. No, este está hecho para nosotros, en principio. Entonces, es el que vamos a utilizar. Lo digo ahora, sí, porque es muy buena pregunta. Lo digo ahora. El perfil de momento lo tienen libre en el repositorio de Prints de la Universidad Complutense. O sea, que se lo pueden descargar también, si lo quieren, en formato electrónico. Y creo que Pilar va a conseguir una versión o está buscando una versión que a lo mejor les manda. Porque no es fácil, ¿eh? Los temas, claro, piensen que es una norma de pago. Entonces, bueno, pues ahí hay un poco que ver el compromiso, ¿no? Pero este está libre, el perfil del profesor está libre. Y el perfil del estudiante que les daremos ahora también. Porque ustedes pueden hacer una encuesta a sus estudiantes, es mucho más sencilla que la nuestra, y preguntarles qué les parece su material educativo. Les dejamos el perfil del alumno también, por si quieren hacer encuestas a sus estudiantes y ver si los materiales que están produciendo son de calidad suficiente. Ok, lo que me estaban preguntando. Miren, el check-link está organizado de la siguiente forma. En la columna más a la izquierda tienen agrupados por criterios, por ejemplo, criterio 1, y debajo lo que son 1, 1, 1, 2, 1, 3. Esas son las propiedades o cualidades de calidad. Dentro, por ejemplo, del criterio de si el material tiene descripción didáctica. En la siguiente columna tienen una de... Ah, no la tienen, no tienen la descripción. Vale, vale, perdonen, pues nada. En la siguiente columna tienen la posibilidad de la puntuación. La puntuación puede ser de 1 a 10 o de 0 a 1, con dos cifras decimales. Cada uno, como le guste, da lo mismo. Eso es independiente. Y en la columna más a la derecha tienen observaciones. Esto está bien para trabajar en equipo, profesores. Entonces, yo evalúo lo de mi compañero. Si le he puesto poca puntuación, debo poner en las observaciones por qué. ¿Qué es lo que está fallando? Porque de esa manera el material se puede mejorar. O sea, que ese sería... ¿Cómo es en la norma? En la norma ven que la tabla cambia ligeramente, ¿verdad? Tiene una columna al lado de los indicadores de calidad o de las cualidades que explica exactamente... Es una rúbrica que tiene que cumplir para que se dé esa cualidad, esa propiedad. Luego tiene una letra, M mínimo, excelente, donde dice si el criterio tiene que ser obligado o es ya de excelencia. La puntuación, pues es lo mismo que tienen ahí y la parte de observaciones exactamente lo mismo. O sea, que el checklist es un poquito más elaborado. Y pues yo creo que vamos a empezar a trabajar, si les parece. Entonces, a mí lo que me gustaría es repartir un poquito de trabajo. Vamos a dejar cinco... Yo creo que cinco minutos. Algunos no han visto el material, pero podrían pensar en un material suyo, para evaluar un material suyo propio. Y entonces vamos a... Me gustaría trabajar sobre esos criterios. El criterio 2, el 5, el 7, el 11, tal. Entonces, voy a dar, si les parece, a cada fila un criterio. Entonces, puede empezar a trabajar con las cualidades de ese criterio y si les sobra tiempo, pues sigue con los siguientes criterios. Entonces, voy a dar el número 2 aquí. Es el más fácil, el de contenidos. Los criterios que he elegido son de accesibilidad, fundamentalmente. Que son los más difíciles, pero yo sé que podremos, así que vamos a por ello. Esta fila, por ejemplo, el 15, hacemos. El 15. Esta fila hace el 14, el 13, el 12, el 11 y el 7. La última fila es 7. Pues dejamos cinco minutillos de trabajo. Nos va a quedar el 5, pero el 5 ya veremos. Señores, tiempo. Tiempo que no nos da tiempo para más. Vamos a hacer entonces un poquillo el repaso entre todos. Como ven esto, vamos, un curso de calidad sería un día entero trabajando en calidad, ¿eh? Pero, 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 lo que, la idea es que entren en ello para que luego puedan trabajar tranquilamente, ¿eh? Entonces, si me hacen caso, vamos al ataque. Vamos al ataque, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar de atrás al ante, vamos a empezar con el criterio número 15, el equipo 15, el equipo de accesibilidad del contenido textual, ¿no? Los demás, si queréis, lo vais siguiendo, o sea, la idea es que va a haber una fila que es experta en el tema, el resto no nos ha dado tiempo a verlo, ¿eh? Entonces, vamos al ataque. Los criterios, si cogen la lista, los criterios 1 a 6, 1 a 6, son de carácter didáctico, fundamentalmente. Pero, el criterio, el, 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 perdón, la cualidad 2, 2, del criterio 2, es de accesibilidad. Por eso les dije, no es posible calidad sin accesibilidad, porque están metidos las cualidades. Aunque sea didáctica, es de accesibilidad. Si lo quieren marcar, el 2, 2, es accesibilidad. Del 7, del 7 al, al de robustez, que es, el, del 7 al, al 10, ¿me dicen el 10 cuál es? ¿Por qué me he cogido los de accesibilidad? Ok, del 7 al 10 son los tecnológicos. Quieren que sus materiales funcionen bien, en cualquier plataforma, sean durables, etcétera. Pues son los criterios 7 a 10. Y, finalmente, del 11 al 15 serían los puramente de accesibilidad. Pero, atención, en el criterio 7, el que es formato y diseño, tienen el ítem o cualidad 7, 1, que son de accesibilidad 7, 1, 7, 6, 7, 7 y 7, 8. Es accesibilidad tecnológica. Accesibilidad tecnológica. Para que, para que lo sepan, para que lo sepan, que si están chequeando eso, esos son criterios de accesibilidad puramente. Sí, en el 7, tenemos el 7, 1, 7, 6, 7, 7 y 7, 8 son de accesibilidad. Entonces, vamos a empezar por el criterio 15. Sí tiene, está escondida. Ah, es que por eso lo he puesto así. Un momento, señores, es que no escucho. Del 1 al 6 incluidos. El 7 es tecnológico ya. Por tanto, estas cualidades que les he indicado del 7 es accesibilidad tecnológica. La que le he indicado del punto 2, 2 es accesibilidad cognitiva. ¿Hay alguna otra de cognitiva? Miren, el criterio 15, si lo cogen, es accesibilidad. La idea es que el contenido textual pueda ser accesible para cualquiera. ¿Los que han evaluado el criterio 15 han encontrado algún problema? ¿Que no se entienda, me refiero? Ha habido, yo he visto por ahí, algunos que evaluaban, por ejemplo, el primero, el texto es claro, es legible. Es legible y se puede ajustar el tamaño. ¿Alguien ha encontrado que no se puede ajustar? ¿Se puede ajustar? Al ser una página web, sí se puede ajustar porque el navegador me deja ajustarlo. Ok, entonces sí, todo lo que sea. Una cosa, el material que está hecho con Excel Learning, con lo que van a aprender ahora. Y Excel Learning permite el cumplimiento de muchísimos criterios de accesibilidad. Por tanto, altamente recomendable, porque por el mismo precio se quitan problemas. Hay otros que no, que vamos a ver, pero sí que permite muchos de accesibilidad. El texto sí es legible y se puede aumentar. Existe contraste, muy importante. Acuérdense cuando nos muestran transparencias en color negro, por ejemplo, y las letras ni siquiera para nosotros. No se proporciona información exclusivamente por características sensoriales. ¿Saben lo que eso significa? Pues que muchas veces ponemos, indicamos dentro de la lección con colores, con colores, ciertas cosas. O cuando corregimos, ustedes corrigen con rojo, ¿verdad? Vale, las personas daltónicas no ven. Eso me pasó a mí con un alumno que le mandaba las correcciones y nunca las corregía. Y ya enfadada le dije, pero Daniel, macho. Y me dice, y ya cuando le dije, te lo estoy poniendo, dice, es que yo no veo el rojo, lo veo como marrón, prácticamente como negro. ¿Vale? Entonces, piensen que toda la información no se puede dar exclusivamente sensorial. Si estoy poniendo informaciones por colores, pongan un código R y demarcan lo que va en rojo, etc. Eso es lo que significa. Los formularios, no voy a entrar. Las tablas, no usen tablas para maquetar. Las tablas son para organizar datos, ¿verdad? Nada más que datos, o para organizar, pero no para maquetar. Las personas ciegas, su lector de pantalla les lee todo de izquierda a derecha, muy rápido. Y las tablas las lee de arriba a abajo, como así, chiu, chiu, chiu. Entonces, no entienden nada. Si usan la información para maquetar, para ellos es muy difícil entenderla. Entonces, maqueten, nada, con párrafos, con listas, normal, como, ¿eh? Pero no usen las tablas nada más que para mostrar datos. Entonces, eso sí, los datos, ellos lo leen de fila 1, fila 2, fila 3. Se lo lee así el JAWS, ¿no? Por ejemplo. Entonces, úselo solo para eso. Y lo mismo las listas. Entonces, criterio 15 relativamente fácil. ¿Qué ocurre con el criterio 14? ¿Algún problema a la fila de 14? ¿Qué ocurre? Las imágenes, descripción, texto a la alternativa. Si pongo una imagen como está en el texto del material, si van al texto del material, texto de la lección, esta imagen, esta imagen no lo ven las personas, las personas cierras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada, describir la imagen. O bien en el pie de imagen, o bien dentro de las imágenes siempre hay una posibilidad de texto alternativo, ¿verdad? O descripción. Pues pongan ahí lo que está transmitiendo la imagen. Rompecabezas, donde la pieza central es el verbo. Pónganlo. Tomémonos ese trabajo, porque de esa manera lo van a ver todos. La parte de contenidos audiovisuales tienen alternativas sincronizadas. Cuando yo les pongo un audio o un vídeo, ¿lo puede sincronizar y poner más lento el alumno? Porque si no tenemos un problema, los alumnos que son más lentos cognitivamente no llegan. Yo ayer estuve viendo en el Museo de las Ciencias una exposición que hay súper buena de Talking Brains y entonces hablaba de un niño autista, estaba en inglés. Claro, mi inglés es regular y entonces iba muy rápido la señora. Yo no podía y necesitaba que alguien me lo parara para que fuera más lentita. Pues igual pasa, nuestros alumnos, algunos son más rápidos, otros son más lentos. El mundo digital les da a los alumnos algo que no tiene el mundo presencial y es el autoaprendizaje. Y eso hace que todos puedan llegar. El que necesita más tiempo, si tenemos cuidado, no les pongamos límites de tiempo, que ese es otro criterio que veáis. No les pongamos, dejémosles repetir tantas veces como necesiten, porque los que somos más lentos, por ejemplo, yo que he estudiado en inglés, a lo mejor yo las lecciones me las tenía que ver diez veces, mientras que uno nativo con un par de veces tenía. Pero no importa, ahí estoy yo diez veces y saqué un nueve como el nativo. Claro, entonces esto es dejarles que sincronicen. Y si no, no lo pongamos en vídeo. Si no es accesible, ¿para qué lo ponemos? Si va muy rápido y solo pueden aprenderlos rápidos, pensemos si no necesitamos otra alternativa para las personas que necesiten más tiempo. El alumno tiene que tener el control de la reproducción. Cuidadito con los sonidos inesperados, típicos. Se abre una página y ¡ping! una musiquita o un tal. Cuidadito con eso. Primero que exige esfuerzo cognitivo, pero luego las personas, por ejemplo, con epilepsia y este tipo de cosas, pues pueden tener problemas. Además, nosotros no vendemos nada, no somos empresas. Es decir, que nuestro material no tiene que ser maravilloso, al contrario, todas las imágenes y sonidos que no formen parte del contenido fuera. Cuanto más sencillo, menos esfuerzo cognitivo para concentrarlo en lo que queremos decirles. Y además, a las personas con discapacidad les da posibilidad de percibir, operar y entender. Entonces, todos esos sonidos inesperados, etcétera, todo eso, los destellos, etcétera. Las alertas visuales y sonoras, cuando te equivocas, hace ¡ping! Piensa en si la persona sorda va a recibir eso. Entonces, a lo mejor tiene que tener cualquier otro tipo de alerta, vamos, sencillamente de error, ya está, que salga un mensajito de error. En eso es más difícil con Excel Learning, por ejemplo, esa parte. Esa parte cuesta un poquito más. Y si no llegamos, vale, no importa, pero lo sabemos. Sabemos que eso no está ahí. Y si pensemos en cómo hacerlo de otra manera, si somos capaces, porque al final siempre se nos ocurre algo para darle esa alternativa. Me voy al 13 muy rápido y ya casi voy a terminar, aunque atenderé preguntas. El de operabilidad. Este es difícil. Tu material educativo, ¿quién lo ha tenido? Muchas cosas sin entender, supongo. Vale, es el más complicado de toda la norma. El material tiene que ser operativo, o sea, tiene que funcionar. Por acceso directo, es decir, como estamos accediendo todo, o por acceso compatible, ¿qué es eso? Con productos de apoyo. Si es motor, con el joystick, tiene que funcionar. Tiene que funcionar el emulador de teclado. Eso nosotros no lo podemos comprobar. Pero sí podemos comprobar una cosa. Por ejemplo, este material no es accesible. Si se van ustedes a la autoevaluación e intentan ejecutar, miren, las personas ciegas se manejan con el tabulador. Entonces, si ustedes ven, el tabulador funciona perfectamente. Le doy a enviar, me bajo a la siguiente pregunta. Vean cómo, verdadero, falso. Y si quiero verdadero o falso, no soy capaz de marcar. Ahí no puedo. A ver, verdadero, me voy a poner en verdad. Miren cómo voy al ratón. Yo que soy, con el ratón puedo marcar perfectamente, pero sin el ratón tengo problemas. Váyanse, por ejemplo, pónganse con el ratón en esta pregunta. Y denle al tabulador. ¿Quién? Ah, estoy en quién. No sé si lo perciben. ¿Qué? ¿A quién? Y ahora quiero seleccionar qué. Y le doy a enter. No sé si... No puedo seleccionar. Ah, espacio. A ver. A ver, a ver. Esto es lo que tengo que comprobar. Se me ha ido. Espacio, denle el espacio. Sí puedo. Pues eso no lo sabíamos. Es accesible. Es decir, se tiene que manejar todo con el teclado. Y eso sí lo puedo comprobar. O sea, olvídense del ratón y traten de manejarlo con el teclado. Eso les da posibilidad a un montón de productos de apoyo de poder interaccionar. Y eso es fácil de usar. Eso es fácil de usar. Entonces, yo tengo que ver que todo lo puedo manejar con teclado. Y entonces, tu material va bien. Bueno, y nos quedan bastante. Como no, tenemos mucho tiempo. ¿Hay alguna pregunta que no hayan entendido especialmente? Bien. Les voy a pedir... Vamos, yo pienso que si fuera posible, si podrían evaluar tranquilamente, ya en el silencio de sus casas, en algún momento, si pudieran evaluar... Voy a pasarme un momento a mi presentación. Bueno, ya no. No sé dónde está. Si pudieran evaluar este material de la lección de casos. En primer lugar, me gustaría saber su opinión como expertos. Pero en segundo lugar, seguramente van a tener muchas dudas. Al final de la presentación está mi correo electrónico. Yo no me voy a poder quedar todo el curso porque mañana tengo un examen a las ocho y media de la mañana. Entonces, tengo que ir a examinar. Pero estoy disponible en el correo electrónico. Háganlo. Y mándenme las dudas. No he entendido nada de a qué se refiere esto. Yo les contesto. Y entonces, trabájenlo. Porque si evalúan un material, la lección de casos o uno suyo, el REA, que vayan a hacer aquí. Evalúenlo. Y todas las dudas que tengan, me las mandan. Con eso, aseguramos que nuestros materiales van a tener suficiente calidad. Y sobre todo, van a llegar a una cantidad mayor de alumnos de forma mucho más eficaz. Están repartiendo el punto de vista del alumno. El chequeo del alumno. Por si ustedes quieren, en algún momento dado, que sus alumnos chequeen alguno de sus materiales. Y nada más. Pues muchas gracias. 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 Gracias.